Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal. Mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy estaremos hablando sobre Luis Fernando Tena, el técnico mexicano el cual es bastante solicitado por algunos sectores de la prensa mexicana. Y en este video analizaremos las declaraciones de un periodista bastante conocido en México el cual declaró de que no le dieron la oportunidad a Luis Fernando Tena en México y que ojalá la tenga de nuevo y que le desea muchos éxitos en Guatemala. Comenzamos con este video. ¡Suscríbete al canal! Fernando Tena ha estado lleno de bastantes alegrías, pero por supuesto de un excelente fútbol. Un fútbol que los mexicanos extrañan, ya que en mucho tiempo no han visto identidad por parte de su selección nacional, comenzando por el entrenador, el cual en los últimos años ha sido a cargo de puros técnicos extranjeros. Por lo cual extrañan esa sangre mexicana que esté a cargo de la selección nacional. Y es por eso de que últimamente los medios de comunicación mexicanos han estado algo nostálgicos sobre qué entrenadores podrían estar en mejor posición que el actual entrenador Diego Coca, el cual dirige ahora a la selección mexicana. Pues bien, algunos medios de comunicación están resaltando la labor de Luis Fernando Tena, que está demostrando de que se equivocaron sobre él en el fútbol mexicano. De que además de demostrar que pudo haber hecho la mayor hazaña en el fútbol mexicano, que es ganar una medalla olímpica, también puede hacer grandes cosas incluso con selecciones tan pequeñas como lo es la guatemalteca. Y es por eso de que muchos han estado pidiendo el regreso de Luis Fernando Tena a México, aunque él ha declarado que se siente bastante cómodo en Guatemala y que espera terminar su proceso y que el objetivo principal es clasificar a la Copa del Mundo con Guatemala. Así que veamos las declaraciones sobre Luis Fernando Tena y su labor en Guatemala y cómo desean de que vuelva a México. Yo sigo pensando que tu lugar debería estar aquí en la selección mexicana, sigo pensando que tiene una deuda del fútbol mexicano contigo después de la medalla de oro y bueno, pues no se ha podido, no entiendo por qué. Con un gran trabajo en Guatemala, este hombre que ganó, junto con los futbolistas desde luego, con su grupo de trabajo, la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Rotando Brasil, le dieron un partido, ese partido fue contra Estados Unidos tres días después. Yo he platicado con Luis Fernando Tena y le dije ¿por qué lo tomaste? Y me dijo porque yo fui con el Chepo y el Chepo me dijo tómalo por favor, no vamos a dejar sin el entrenador. El pago fue el que no le volvieron a dar a la selección. Sí, no, me parece que se hubiera merecido y se merece todavía un proceso largo Luis Fernando Tena con la selección nacional. Es un técnico probado, de calidad probada, que trabaja muy bien y el resultado ahí está, ¿no? Medalla de oro en Londres, así que qué gusto que le esté lleno bien. Esas son las declaraciones del periodista mexicano. Honestamente, me llena mucho de orgullo de que se menciona a Luis Fernando Tena y se asocia ahora con Guatemala. Que un hombre tan importante en la historia del fútbol mexicano esté relacionado con el fútbol guatemalteco gracias a que aceptó dirigir a nuestra selección es un honor y por supuesto que me llena de orgullo ya que ciertamente gracias a Luis Fernando Tena estamos llenando los focos de algunos lugares a los cuales nunca habíamos llegado. Y de una buena manera, porque anteriormente si se hablaba de Guatemala y su fútbol no era para decir cosas bonitas. Pero ahora con Luis Fernando Tena a la cabeza se empiezan a decir cosas buenas de nuestra selección por la excelente labor que ha hecho con nuestra selección guatemalteca. Es una lástima que en México no estén aprovechando el talento nacional que tienen ya que Luis Fernando Tena es un gran entrenador y estoy seguro que hará las cosas bien con Guatemala. Aunque su objetivo principal es clasificar a la Copa del Mundo es muy difícil para Guatemala lograr este objetivo más no imposible y tratará de hacer lo máximo posible para hacernos llegar a esa justa mundialista. Pero aún así no lo logre espero de que el proceso que tenga Luis Fernando Tena sea el más adecuado con Guatemala y logremos grandes cosas primero en lo local teniendo una digna participación en Copa Oro y como no en la Liga de Naciones A permanecer el máximo tiempo posible sin descenso. Sé que tengo muchos suscriptores mexicanos a los cuales les envío un fuerte abrazo incluso tengo a muchos amigos, colegas mexicanos que están en el medio de YouTube a los cuales también les envío un muy fuerte abrazo y de corazón espero de que sus directivos empiecen a valorar más la labor que están haciendo todos sus entrenadores nacionales. Aquí en Guatemala han venido muchos entrenadores mexicanos y han hecho las cosas bastante bien en la Liga Nacional y por supuesto ahora con la Selección Nacional de Guatemala. Tenemos el ejemplo más claro y creo yo que el más exitoso de todos aunque parezca poco creíble Rafael Loredo el cual clasificó a la Selección Guatemala Malteca Sub-20 a una Copa del Mundo. Tenemos otros ejemplos como Roberto Hernández el cual estuvo en Malacateco y los hizo campeones por primera vez y bueno ahora está de nuevo en el fútbol mexicano pero en la Liga Expansión MX y tenemos también el caso de Roberto Montoya el cual volvió a ser campeón a Cobán Imperial después de 18 años de espera. Actualmente Roberto Montoya lastimosamente no tiene equipo pero creo yo que en parte es porque lastimosamente los directivos del fútbol mexicano no le están prestando atención a los grandes entrenadores que vienen a hacer excelentes labores al fútbol centroamericano que también hay que decirlo complicado siempre es sabemos de que si entrenar un equipo grande es difícil entrenar un equipo grande que no tiene conceptos claros de fútbol es mucho más difícil y mucho más importante lograr grandes objetivos con estas selecciones y es por eso que yo pienso que tanto los directivos mexicanos como la afición mexicana deben enfocarse en lo que tienen en su materia prima que creo yo que es los entrenadores mexicanos creo yo que siempre han hecho una excelente labor y de hecho el mejor momento de la selección mexicana en su historia en cuestión de fútbol fue con un entrenador nacional por lo cual no entiendo el por qué seguir apostando por entrenadores los cuales lo único que quieren hacer es quitar dinero entiendo también de que bajo ese argumento Guatemala siempre debería apostar por los técnicos guatemaltecos cosa que es muy cierta pero la problemática es que acá en Guatemala por ejemplo no hay mucha formación de entrenadores realmente hay pocos que están resaltando y además no hay el apoyo suficiente para atraer este tipo de entrenadores y para que realmente sean reconocidos además no tienen la formación que tienen los técnicos mexicanos los técnicos mexicanos si son muy capacitados tienen distintas formas de demostrar que son excelentes ahí está por ejemplo el caso del técnico del mayor que ahorita no se me viene el nombre Javier Aguirre ahí está el técnico Javier Aguirre que está haciendo las cosas espectacular en la liga española señores yo no sé ustedes pero eso me dice de que realmente México debe priorizar su talento nacional y de una vez por todas dejarse de rodeos y tratar de buscar a un técnico mexicano que no sea Luis Ferranotena porque si ella es de nosotros y esperamos de que nos quede por mucho tiempo y esperamos de que logre todos los objetivos con la selección nacional de Guatemala pero bueno dejame vos la opinión en los comentarios que crees sobre las declaraciones que dijo el periodista mexicano crees que son acertadas crees que no y sobre todo que opinas sobre mi opinión bueno opinar sobre mi opinión valga la redundancia pero bueno espero les haya gustado este video como siempre los invito a que dejen su enorme like que suscriban al canal porque estamos cerca de llegar a los 85 mil suscriptores el objetivo de este año es 90 mil suscriptores y si se puede los 100 mil mucho que mejor así que suscríbanse al canal aún así no conocieran a este canal antes suscríbanse porque tenemos la mejor información sobre el fútbol guatemalteco y bueno amigos este fue el video del día de hoy espero te haya gustado como siempre regálame un me gusta no olvides seguirme en mis redes sociales aparecemos como futbolguetzal en facebook y en instagram y en mi perfil personal como fabrizio-343 ahora así sin nada más para agregarme despido mi nombre es Fabrizio Guzmán del canal futbolguetzal nos vemos en la próxima con un nuevo video hasta pronto que Dios los bendiga chau Gracias por ver el video.